y después ya nos meteremos de lleno tanto en los saltos como en estos elementos de los que hablaba la coda, el segno, etc. pero como siempre digo la mejor forma de ver esto es en el ordenador así que nos vamos y comenzamos y ahora ya que pasamos a elementos de saltos voy a borrar todo esto y vamos a ver los diferentes saltos que tenemos si nos vamos a paletas y aquí a repeticiones y saltos vemos que tenemos desde el fine hasta el del segno vamos a ver cada uno que significa y vamos a poner un ejemplo de cada uno obviamente decir que estos elementos solo los utilizaremos en el caso que queramos dar algún salto ¿por qué digo esto? porque el primero es el fine, es decir el fin de la partitura si la partitura acaba simplemente en el último compás no tiene mucho sentido pero imaginaos que la partitura acaba justo aquí en este compás por ejemplo y lo que vamos a hacer es primero poner una barra de compás de final de partitura para ello desde aquí, desde barra de compás podemos poner la de final y aquí por ejemplo podríamos poner una de doble barra o una barra simple, algo así ahora si queremos indicar que este es el final lo que podríamos hacer aquí es irnos a los elementos de saltos y marcarlo como final y ahora si lo que quisiésemos es que nuestra partitura se reprodujese normalmente pero que al llegar al último compás volviese al principio y solo hiciese hasta el final entonces tenemos esta etiqueta que se llama da capo al fin para los que no lo sepáis el fin indica el final de la partitura y da capo indica el comienzo de forma que si yo aquí pongo un da capo al fin lo que hará será que una vez que llega a este compás volverá a da capo, es decir desde arriba del todo y simplemente llegará hasta el fin para no hacerlo tan pesado voy a eliminar todos estos compases con control suprimir y lo que voy a hacer es reproducir solo desde aquí de forma que veamos el salto voy a poner aquí unas cuantas negras y aquí también estas últimas que pongo aquí si lo reproducimos algo ha debido ir mal porque debería haber acabado en el fin y no lo ha hecho lo voy a repetir otra vez a ver si por lo que sea he hecho yo algo mal no, además es que para donde quiere, para mitad de aquí de un compás como se suele decir esto son cosas del directo, acabo de repetirlo y ocurre exactamente el mismo error así que entiendo que debe ser un bug, no sé si de la nueva versión 4.2 o en general de la versión 4 lo que he hecho es para poder enseñaros como es realmente y de esa forma también testear si falla el resto de elementos lo he reproducido en la versión de Musescore 3 vale, lo tenemos ya por aquí la versión 3 y como veis he hecho exactamente lo mismo he puesto varios compases, he puesto el fin y he puesto el de a capo al fin si yo ahora llego aquí y reproduzco como veis aquí se reproduce de forma correcta por lo que debe ser algún error de la nueva versión voy a dejar el Musescore 3 por aquí y voy a seguir con Musescore 4 pero si veo que hay algún error más en el tema de saltos volveré a Musescore 3 para poder explicaroslo bien, ahora imaginaos que en vez de querer empezar desde el principio es decir desde el a capo queréis empezar desde una parte determinada de la partitura e igualmente acabar en el fin entonces lo que voy a hacer es poner aquí algunos compases más para dejar huoco lo voy a rellenar igualmente como los anteriores el fin lo voy a dejar y lo que digo en vez de a capo lo que queremos es por ejemplo que en la segunda vuelta empiece desde aquí desde el tercer compás entonces para ello lo primero que debemos agregar es un símbolo llamado segno si nos vamos a paletas podemos encontrarlo aquí como veis es una especie de S y una vez que lo marco le estoy diciendo que voy a querer empezar desde aquí ¿cómo hago esto? elimino la etiqueta de da capo ya que ya no queremos empezar desde el principio y en su lugar añado de segno al fin de esa forma esto me está diciendo que no vaya a da capo sino que vaya al segno que me encuentre que en este caso está aquí y le estoy diciendo además que en cuanto me encuentre el fin termine la reproducción la verdad es que no tengo claro si va a funcionar o no así que vamos a probarlo y en caso de que no funcione os lo enseño igualmente con Musescore 3 pues como veis el salto al segno ha ido correctamente es decir nos ha saltado desde este compás al segno pero por lo que sea el fin no termina de funcionar como siempre digo lo que me interesa no es que en este momento funcione o no seguramente será un error que solucionarán con el tiempo lo que me interesa es que sepáis utilizar las herramientas una vez más lo voy a enseñar en Musescore 3 para que veáis como aquí si debería funcionar correctamente nos salta al segno y en el fin debería terminar efectivamente aquí funciona correctamente volviendo a Musescore 4 vamos a ver el último de los conceptos que es el concepto de coda una coda es un fragmento de partitura que la vamos a sacar del resto de la partitura y la vamos a tocar en el momento en el que nos indique que debemos saltar a la coda para ello necesitamos tres elementos la coda la indicación de que vamos a utilizar la coda y el momento en el que tenemos que saltar a la coda como dicho así parece un trabalenguas lo que voy a hacer es como siempre un ejemplo vamos a borrar todo lo que tenemos aquí y lo primero que me voy a crear es la coda como ya he dicho la coda lo normal es sacarlo fuera de la partitura o dejar un espacio para que se vea claramente que va independiente yo en mi caso aquí por ejemplo voy a poner una coda chiquitita la voy a separar con una doble barra de compás es decir me voy aquí a barra de compás y le pongo una barra de compás y luego también nos vamos a encontrar muchas veces que está separada de la partitura por un silencio o simplemente aquí le puedo poner un enter y de esta forma dejar aquí abajo la coda esto ya como vosotros prefiráis voy a llenar todo esto de notas y aquí voy a poner por ejemplo dos para acabar la verdad es que no sé para qué he puesto tantos compases vamos a hacerlo un poco más corto y como digo este final va a ser nuestra coda es decir nuestro fragmento independiente para indicar que esto es la coda simplemente me voy al primer compás me voy aquí a repeticiones y saltos y le indico que es la coda con este símbolo automáticamente ya tenemos localizada nuestra coda y lo que vamos a hacer ahora es decirle a este compás que una vez llegue aquí como sabéis aquí no acaba la obra que vaya a da capo y que luego salte a la coda para ello nos vamos aquí a nuestro menú de paletas y vemos que tenemos un da capo al coda si hacemos clic sobre él lo que le estamos diciendo es que cuando termine de reproducir este compás nos vaya a da capo y diréis ¿y en qué momento saltamos a la coda? y aquí es donde viene la tercera indicación que es este tu coda en este caso por ejemplo podemos seleccionar el compás que nos queda y poner el tu coda por tanto ¿qué va a hacer la partitura? va a empezar a reproducirse en el momento en que llegue al da capo tu coda o da capo al coda volverá a da capo y se reproducirá hasta que llegue al compás que nos indique el salto a la coda en este momento lo que hará será saltar a la coda y por último finalizará con esto es verdad que aquí podríamos haber puesto una barra de finalización de obra y ahora ya sí vamos a reproducir como ya hemos visto hemos tenido algunos errores con el fin pero no sé si con la coda se reproducirá correctamente o no así que vamos a comprobarlo ahora debe saltar da capo correcto y ahora debe saltar a la coda y ahí lo hace correctamente ¿vale? lo habéis visto como lo reproduce ahora correctamente igual que esto podríamos haber elegido el último elemento que nos queda que es el de segno a coda como sabéis esto lo hemos hecho antes con el fin y básicamente si cambiamos este por el de segno a coda ahora tendríamos que añadir un segno como solo tenemos un sitio para ponerlo lo voy a poner aquí ¿vale? y ahora lo único que haría es que en vez de ir da capo simplemente nos iría al segno reproduciría este compás y después iría al tu coda es decir, nos saltaría hasta la coda donde acabaría la finalización de la reproducción al hacerlo en tan poquitos compases la verdad es que tengo muy poco margen de saltos podría haber puesto unos cuantos más pero bueno ya sabéis que voy haciendo estos ejemplos según se me van ocurriendo y aunque intento que queden del todo claros pues hay veces que pasan estas cosas pero vosotros podéis hacer vuestras pruebas añadiendo más compases más instrumentos o como prefiráis por último decir que hay dos de ellos que no he explicado el de a capo y el del segno estos dos no los he explicado porque directamente me he ido a ejemplos más complejos pero básicamente el de a capo lo único que hace es que vayamos arriba del todo y el del segno lo único que hace es que vayamos al segno lo único que no tenemos es el donde finalizar por tanto una vez que hiciese el salto hacia arriba simplemente se reproduciría de forma normal antes de terminar el vídeo quiero ver un ejemplo más este sí que es muy sencillito después de todo lo que hemos visto esto que queda es bastante sencillo como siempre voy a eliminar todo y voy a poner por ejemplo aquí pues cuatro negras como siempre se me olvidó eliminar el segno este perfecto y el elemento que os quiero enseñar es este que ven aquí este básicamente lo que hace es repetirnos lo que hay en el compás anterior es verdad que yo aquí podría llegar y poner otros cuatro soles pero imaginaos que esto fuesen en vez de cuatro negras fuesen por ejemplo treinta y dos fusas al poner treinta y dos fusas si yo las quiero repetir en el compás siguiente fijaos lo que ocupa este compás por lo que no tiene mucho sentido volver a poner aquí otras treinta y dos fusas simplemente si queremos repetirlas tenemos voy a borrar estas negras tenemos este símbolo este símbolo lo que nos dice es que vamos a repetir el compás anterior simplemente lo marcamos y ahora cuando reproducimos vemos como nos ha vuelto a reproducir las treinta y dos fusas anteriores si en vez de que repetir solo el último compás quisiésemos repetir los dos o los cuatro últimos compases Musescore nos da la opción y para ello podemos hacerlo desde más con estos dos símbolos de la parte superior en este caso no puedo repetir los dos compases anteriores porque solo tengo uno pero lo que voy a hacer es aquí por ejemplo añadirme ahora sí cuatro negras para hacerlo sencillo si yo ahora llego aquí en el compás siguiente me voy a más y añado el símbolo de repetir los dos últimos compases lo que me hará será en estos dos compases es repetir tanto las fusas como las cuatro negras hacemos la prueba como veis lo hace sin ningún problema y con esto ahora sí que creo que hemos terminado aunque simplemente quiero hacer una aclaración y es que si estamos poniendo barras de compás o cualquier tipo de repetición y no queremos que se reproduzcan siempre podemos configurarlo desde la rueda dentada en donde dice reproducir repeticiones como veis por defecto está marcado pero podemos desmarcarlo y de esa forma no se generará todos los tipos de repeticiones y hasta aquí el vídeo de hoy es un vídeo en el que hemos mezclado cosas muy sencillas y ya para rematar hemos visto diferentes elementos de salto donde incluso hemos tenido errores y hemos tenido que utilizar Muses Core 3 para que os quedase del todo claro como ya digo siempre me gusta grabar los vídeos improvisando un poco y al improvisar a veces ocurren estas cosas que algo que he utilizado muchas veces pues justo parece ser que en esta versión está fallando pero como digo investigaré a ver si es un bug reconocido por Muses Core y en caso contrario abriré un caso con ellos para que puedan corregirlo entiendo que puedan surgir diferentes dudas con este tema ya que hemos visto algunas cosas que parecían realmente un trabalenguas así que si es así os invito a que dejéis un comentario preguntándome todas las dudas que tengáis y yo como siempre intentaré ayudaros igualmente si te gustan estos vídeos te invito a que te suscribas a que hagas clic en la campanita y de esa forma ya lo sabes youtube te irá informando cuando suba nuevos vídeos me despido por hoy y nos vemos nuevamente con muchos nuevos vídeos hasta pronto